A ver, le hemos metido unas cuantas flechas, eh Hola ¿Te vas con fantasma? ¿Sí? No, yo en mi cámara no soy fantasma Déjame hacerte foto Estás a contra, Luz, un poquito más para atrás Te voy a coger ángulo desde arriba, échate para atrás ¿Vale? ¿Izquierda? No, derecha tuya, de hecho O sea, tú en el hoyo ese de atrás Vale, perfecto ¿Qué hacer, Luzú? Vale, no, más un poquito hacia la derecha No, ostras Un poco más de frente ¿Qué hijo de puta? ¿Pero cómo tenías una trampa aquí, Willy? ¿Cómo tenías una trampa aquí? Yo te creo, tío No te lo creo, de verdad, eh ¿Cómo tenías una trampa aquí? ¿Qué vas metiendo este bicho? Lo acabo de hacer ¿Cómo se puede ser tan ¿Cómo se puede ser tan desgraciado?